La calidad del aire dejó el incendio de una planta recicladora en el Parque Industrial Ferropuertos de Torreón. Susana Stenz, directora de Ecología y Medio Ambiente, recomendó a la población mantener el uso de cubrebocas al exterior y evitar exponer a la contaminación a los niños, adultos mayores, pacientes asmáticos y también con EPOC y con problemas cardíacos. Detalló que en el reporte de los sitios ambientales de la NASA, el incendio en Torreón fue señalado con cuatro puntos en llamas y gran cantidad de partículas suspendidas y compuestos volátiles. Son de llantas que se están quemando y estos son sumamente tóxicas por los componentes que se liberan. Mayormente son partículas, partículas finas también, partículas que son las que se conocen como PM10 o partículas menores a 10 micras que las estamos aspirando. También hay otro tipo de basuritas o partículas que están reportando que están cayendo en algunas partes de la ciudad y los compuestos orgánicos volátiles que también producen afectaciones a la salud humana. De acuerdo a esta norma, si tenemos una mala calidad del aire, pues entonces se tendrán que tomar las medidas para resguardar a las personas que sean sensibles, por ejemplo, adultos mayores o los niños pequeños o personas que tengan afecciones respiratorias como puede ser el asma o cardiopulmonarás. El uso de cubrebocas no viene como tal en la norma, pero yo creo que si ya está tan normalizado el uso del cubrebocas aquí en este día es cuando nos conviene volver a ponernoslo. Y mire, pongan mucha atención porque a partir del día de hoy hasta el 9 de junio llevarán a cabo otra jornada especial de vacunación anti-COVID para rezagados en el Auditorio del Campo Militar de Torreón. Aplicarán primeras y segundas dosis de rezagados para mayores de 18 años. Primeras y segundas dosis a menores de 15 a 17 años. Primeras dosis a menores de 12 años en adelante. También las dosis de refuerzo para mayores de 18 años y menores con comorbilidad. Y dosis también adicional para personas mayores de 60 años. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde sobre la carretera Torreón-Matamoros.